Miss California Miss California I just wanna know ya I just wanna do, 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 do with you Miss California I just wanna love ya I just wanna do, 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 do with you Ay, tómame negreza Mueve tu cabeza Muévete negreza Tomo mi cabeza Besos contigo, meu amor No me digas que yo perdo tu Ay, tómame negreza Mueve tu cabeza Muévete negreza Tomo mi cabeza Besos contigo, meu amor No me digas que yo perdo tu Mueve tu cabeza Aquí y ahora, mi creadora Siente mi aroma, na-na-na Mueve tu cuerpo, ven acá Aquí y ahora, mi creadora Siente mi aroma, na-na-na Mueve tu cuerpo, ven acá Miss California, I just wanna know ya I just wanna tutu, tutu with you Miss California, I just wanna love ya I just wanna tutu, tutu with you Ay, tómame negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, tomo mi cabeza Besos contigo, nuevo amor No me digas que yo veo tu Ay, tómame negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, tomo mi cabeza Besos contigo, nuevo amor No me digas que yo veo tu amor Tómame negresa, mueve tu cabeza Tómame negresa, mueve tu cabeza Muevete a la iglesia, toma mi cabeza Besos contigo, mero amor No me digas que yo veo lo tuyo Ay, toma mi neglesia, mueve tu cabeza Muevete a la iglesia, toma mi cabeza Besos contigo, mero amor No me digas que yo veo lo tuyo Tome mi neglesia, mueve tu cabeza Tome mi neglesia, mueve tu cabeza Besos contigo, mero amor No me digas que yo veo lo tuyo Tome mi neglesia